Que gane conmigo fuerte, como dice Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, devedor y parrandero Y acabaron con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, devedor y parrandero Y acabaron con ese amor Ya no Y la mano se arriba Con la mano se arriba, la palma, la palma, la palma Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Ey, ey, ey, ey! Esa sesión ¡Sonsado! ¡Vamos, vamos! ¡Lo viento de oro, lo viento de oro! Casa Brava ¡Qué rico! ¡Una buena dos mujeres!